¡Hola amigos de los dinosaurios! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Blistering y estamos aquí de nuevo en un vídeo de Jurassic World Evolution en regreso a Jurassic Park Justo acabamos de terminar la misión 5, así que vamos a ver qué nos depara la nueva misión Transmisión entrante Creo que si no me equivoco va a ser... Ahí está, Composognatus y también vamos a tener... Teranodones, estoy bastante seguro Vale, vamos a ver porque quiero mandarle a... Sedar a estos porque no sé por qué están aquí O sea, se han venido hasta el límite del parque, cosa que no entiendo Se han venido buscando agua Bueno, el caso es que he puesto aquí unos... Ceratosaurus, ¿vale? Aquí no hay nada inofensivo, el Composognatus Bueno, vamos a ver, vamos a ir sacando los Composognatus que creo que son estos dos de aquí, ¿verdad? Galimimus, pues no ¿De dónde son los Composognatus, tío? Creo que me pasó exactamente lo mismo en... Mientras estuve grabando el vídeo, que no tengo ni idea de dónde son los Composognatus ¿Son norteamericanos, en serio? Los Compis Mayasaura Coritosaurus ¡Ah, perdón, perdón! Yo es que soy medio lelo Hay que investigarlo, ¿verdad? Con Posognatus, eso es Primero había que investigarlo y luego ya te dejaban Madre mía Bueno, pues voy a ir investigando esto para... Seguir Y creo que eran de Asia, si no me equivoco, ¿no? De por alguna zona de ahí, vamos, al menos Vale, vamos a ver porque no entiendo por qué Teníamos un Parasaurolophus Y un Triceratops aquí en medio O sea, todo muy random Los voy a poner aquí O sea, han venido como a alimentarse No lo entiendo muy bien Los voy a poner así para que anden más, ¿no? Y ya está La verdad es que esto me está dando bastantes ideas De cómo gestionar mi parque, ¿vale? De cómo crear luego el parque de Jurassic Park En el... cuando hagamos el nuestro Y lo más probable es que haga recintos separados Una zona de carnívoros, está claro Eso, vamos, lo tengo clarísimo Pero también quiero hacer una zona separada de recintos Porque mirad, aquí, por ejemplo, los Triceratops Tienen una población demasiado alta ¿Veis? Y eso es malo en general para los pobres bichos estos Eh... no sé si la he fastidiado Y he metido un Triceratops que no debía Donde no debía, sí Uno de los Triceratops debía estar en el... En este lado de aquí Bueno, no tengo ni idea de por qué ha pasado eso Vale, creo que ya podemos ir a buscar los fósiles, ¿no? A ver, ¿cuál se ha abierto? Ah, pues mirad, son europeos Madre mía Venga, pues vamos a ello Europeos los Composognatus Vamos a sacar el ADN Vamos a poner a la Composognatus Y como hice en el anterior... Eh... bueno, como hice cuando estuve jugando, ¿vale? Los voy a poner por aquí Vais a flipar con los Composognatus Son enanos, tío Ya lo vais a ver Los voy a ir poniendo así, ¿vale? De comederos de carnívoros Más que nada porque los compis pueden estar perfectamente con dinosaurios herbívoros No va a haber ningún problema Mirad nuestro parque Ha crecido bastante, ¿verdad? He puesto un montón de hoteles Pero una locura, ¿eh? Hacinamiento del parque un 0% O sea... Tenemos demasiados hoteles Pero... Como dice John Hammond Es que no hemos reparado en gastos También me gustaría poner mejor Lo que es la... Bueno, el recorrido del parque Me gustaría haberlo puesto bastante mejor Porque ahora está un poco extraño Pero bueno, de momento Oyendo cómo va Yo creo que está bastante bien Eh... Si se empiezan a pelear los Triceratops Pues... Mira, peor para ellos ¿Qué queréis que os diga? De hecho, bueno Tenemos aquí el Triceratops Que está solitario Igual si lo cedo y me lo llevo para el otro lado ¿Sabéis? Es que tengo aquí una población de Parasaurolophus Increíble, claro He dicho Pues esto es que se han venido un Parasaurolophus Y un... Y un Triceratops Hasta aquí por alguna razón Pero, ¿qué va? ¿Qué tal va los Triceratops ¿Van a dejar las vallas tranquilas? Sí, ¿verdad? No vas a hacer nada a las vallas ¿Verdad? Porque como le hagan algo a las vallas Los cedo Y me los llevo, ¿eh? Vale, vale Es que me gusta tener la atracción de los Ceratosaurus, ¿no? O sea, me parece... Me parece bastante chulo A ver cómo van los fósiles ¿Cuánto les faltan? Vale, están a puntito de acabar Vale, voy a... Voy a sacar el ADN de los Composognatus, ¿vale? Y ahora volvemos Muy bien, pues ya tenemos a los compis creados También he creado unas zonas Ahora los vais a ver No os preocupéis A un Composognatus al parque A ver, vamos a entregar todos Porque es complicado ponerlos Es compi ¡Madre mía, tío! Ya os digo Vais a flipar De lo chiquitines que son O sea, son Súper enanos Ya lo vais a ver Oye, me encanta esto de ir poniéndolo así La verdad Es una pena que... Que luego seguramente en el parque No lo vayamos a tener así Pero bueno, yo haré alguna especie de... De paripe de esos que me gustan a mí Ya sabéis A ver, porque tenemos aquí más ADN Y el único que tenemos es para vender ya Así que creo que voy a ir reservando ahora el equipo Bueno, voy a ir sacando igual algo más de Brachiosaurus Parasaurolophus, Brachiosaurus y Brachiosaurus Muy bien Ves, ya tengo completados los de los... Compis Y mirad los compis ¿Los veis? ¿A que no los veis? Pues mirad dónde están Son extremadamente enanos O sea, son tan pequeños que incluso clicarlos es difícil Son súper enanitos No tenemos bastante con estar hasta arriba De dinosaurios, pedestres y gateadores Es la leche, ¿eh? Para que ahora haya también voladores ¿Cómo que voladores? ¡Aviario! ¡Perfecto! Reptiles Va el Tiranosaurus Rex Misión 7 de Isla Nublar Misión 7 de Isla Nublar Lo que entra no sale Pero, John ¿Qué entra exactamente? Pues ya te han dicho Unos reptiles voladores Lo que siempre me decís a mí Porque yo digo Dinosaurios voladores Y todo el mundo ¡Habriste que no son dinosaurios voladores! ¡Que son reptiles! Yo que ya lo sé Tranquilizaos, por favor Voy a demoler esta estación De hecho, porque mira Tenemos aquí Ya cubierto con estas dos subestaciones Y el búnker Lo voy a poner, de hecho Hacia El otro lado A ver Ya tenemos el Tiranodon Vamos a ir Vale, de momento No han llegado los Los fósiles O sea, los fósiles Los cacharros esos Voy a ir haciendo el aviario Bueno, voy a ir haciendo esto Que es lo que me faltaba Y luego ya voy a ir Investigando el aviario ¿Vale? Y mientras vamos a ir mandando A la gente A donde los fósiles A ver, mientras Bunkers Yo creo que bunkers Ya tengo suficientes, ¿no? Tengo todo cubierto Con estos dos bunkers Así que es suficiente Yo creo que está bastante bien así A ver Que si lo supiera No se habría mandado Tan alegremente A por Brachiosaurus Tenemos que ir a mirar A los Teranodones Vale, Teranodon y Teranodon Pues estos dos son Perfecto Vamos a ver si los puedo mandar A la vez Este y este de aquí arriba Justo paralelos Vamos Vamos Vale, no puede volver Porque tiene demasiado Madre mía La de cosas que nos han dado Voy a vender el ADN Este del Este también lo voy a vender ¿Vale? Más que nada Para que vayan más rápidamente Y mientras Aquí Y aquí Uy, casi me equivoco Tío Vale, vender 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 Extraer Y extraer Muy bien Vale Mientras Vamos a seguir Investigando nuestras cositas Ya tenemos todo esto hecho Así que vamos a ir Investigando El aviario Y mientras Voy a ir pillando El estiracosaurus Ya que Ya que puedo ¿No? Voy a ir haciendo estas cositas Mirad O sea La de hoteles Quiero poner aquí El aviario ¿Vale? Que yo creo que va a estar Bastante bien Porque Quiero hacer una especie De zona Que sea solo Para las centrales Eléctricas Cosa que seguramente Podría haber puesto igual Incluso más lejos 700 Venga Ahora cuando tengamos Los teranodones Van a salir todos No hay ningún problema Vale Y están a puntito De hecho Porque Estamos a punto de tener Al aviario también Supongo El aviario es lo primero Que vamos a poner ¿Vale? Luego ya iremos Sacando el ADN De los teranodones Y ahora vamos a hacer Un pequeño recorrido Para que veáis Como ha quedado El parque en general Ostras Dos minutos Tú le cuesta Al de smokey hills Que es El de abajo Miembro de creta De smokey hills O sea Cuesta Una locura de tiempo Sacar de aquí El ADN Pero bueno Es lo que tiene ¿No? Supongo Vale Ya tenemos El aviario ¿No? Según parece Voy a sacar El Eugopocefalos Pero los ingenieros Confían en el diseño También confiaban En el pasado Es la leche El Ostras Es enorme Tú Construiremos Proveremos de electricidad Y conectaremos Ese aviario Al resto del parque Entonces podremos Tener a uno De los favoritos De Ellie Disponible Para su estudio Es Enorme Ostras He visto Que se podían Escapar Los bichos Bueno Vamos a ver Voy a poner Una cerca Nueva ¿Vale? Desde Vamos a romper Esta cerca De aquí Y vamos a agrandar Un poco El parque Al menos Esta zona Vale Vamos a ver Entonces Cercado Eléctrico Venga El árbol Ese de las narices Hombre Que me tienen Que poner Árboles De construcción Cuando yo No los quiero Vale Creo que así Ya tengo sitio Para el aviario ¿No? Sobre todo Si quito El hotel este Probablemente A ver Eh Operaciones Cercados Aviario Aquí Mirad Es que es enorme Tío Vale Vamos a hacer Doble camino Vamos a hacer Así Un camino ¿Vale? Que venga De la zona Hotelera A la zona Del aviario Y el aviario A la zona Central del parque Muy bien Me cachis En la mar Tú Más que nada Para que los del hotel Puedan ir al aviario Fácilmente ¿Sabéis? Y bueno Podríamos ir poniendo Plaquitas de estas ¿No? A ver Dilophosaurus Tiranosaurus Tiranosaurus Rex Brachiosaurus Ahí Teranodon Lo ponemos ahí Y luego Podríamos poner Una señal O algo Anquilosaurus Ostras Hay un montón De señales ¿Eh? Cercado de carnívoros Grandes Que eso es lo que Quiero hacer Cercado de carnívoros Medianos Y cercado de Carnívoros Pequeños Bueno Se está construyendo El aviario Aviario Dos No sé por qué Sale aviario Dos Vale ¿Dónde están los compis? Mirad 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 O sea Es que van en manada Todos juntos ¿Eh? ¿Y habéis visto la población? Ay Es que van por debajo Del agua Tío Guau Tío Compis Tengo que poner Un montón ¿Eh? Tengo que poner Un montón De composos Ognathus Que bueno Tío Como mola Vale Ya tenemos fósiles De Teranodon ¿Verdad? Empezamos con los De más calidad Yo también Teranodon Teranodon Voy a extraer Todo Tío ¿No es increíble? Sí En esta isla Bueno pues aquí tenéis Lo que es la La zona ¿Vale? De incubación Mirad Podemos poner Índice de éxito Índice de éxito Pues seguramente Lo dejaré así Bastante Con bastante seguridad De momento Solo tenemos Dos espacios Y Ah Mirad Se puede ir subiendo más Coste del funcionamiento Trece mil No me importa En realidad Más que nada Porque vamos a meter Bastantes Bastantes Teranodones Ves ya tenemos Más área de incubación Solo bueno Índice de éxito Yo creo que le voy a poner Todo índice de éxito ¿No? 20 20 40 Yo creo que vamos a tener Un 60% casi seguro Así que el siguiente Va a ser una velocidad De incubación Y luego veremos De ir cambiándonos Tormenta no es ¿Verdad? No Tormenta no es Vale Este Maldito Triceratops Tío Está Por alguna razón Yendo hacia allí ¿Por qué se ve todo Tan blanco? Es muy raro No tío Se ve todo Demasiado blanco Ahora de repente Bueno la gente Podría ponerse Unos paraguas O algo Pero bueno Mientras vamos a ir aquí Que es la zona Más seca Madre lo que tarda Esto tío Eso es una locura Ojalá pudiera usar Lo que es la mejora De De velocidad En el En excavación Y demás Pero mirad ¿Veis? Esto se va desbloqueando Luego con las misiones Que me tendré que Crear yo bastante O sea Me tendré que currar yo bastante Velocidad de extracción Con el doctor Alan Grant Misión 6 Isla Nublar Vale Pues probablemente Luego nos Hagan Madre que blanco Se ve ahora todo Seguramente nos hagan Ir a por Tiranosaurus En algún momento Pero bueno Oye no sé por qué Se está viendo tan Tan blanco Voy a hacer otro Pequeño cortecito Vale Y en cuanto tengamos A los Teranodones Disponibles Pues os enseñaré Cómo va la cosa Así que Muy bien Pues ya tenemos Aquí a nuestros Pequeños Reptiles voladores A puntito De salir Ya lo vais a ver ahora Porque he puesto además Diferentes skins Mirad Bosque pluvial Selva Alpino Pantano Costero Así que los vamos a ver Poquito a poquito Este es el El normal ¿Vale? El Teranodón Que debería estar Y vamos a ir poquito a poquito Entonces A ver si nos dejan Ir soltando todos Debemos conseguir una puntuación De 400 ¿Vale? Venga ya vamos a ir soltándolos Voy a ir poniendo todos Para que se vayan soltando Automáticamente ¿Vale? Y los vamos a ir viendo Mientras tengamos seleccionado El aviario ¿Vale? Según se vayan soltando Los vamos a ir viendo ¿Vale? Esta es la vista Y vamos a ver Si encontramos el primero Mirad Por allí está Ahí está Ahí hay uno Oh Ya ha muerto un dinosaurio Ya Pobrecito Ahora los vamos a ir viendo Un poco con más detalle Pero vamos a ir quitando El pobre dinosaurio ese Murió por su avanzada edad El pobre No me extraño Ya llevan bastante tiempo aquí Vale pues vamos a seguir Entonces Mostrar vista Como decíamos A ver si encontramos Alguno Que veamos Justo al lado ¿No? O sea Ahí, ahí, ahí Aquí hay uno Vale Ya tenemos la misión hecha Entonces Pues bueno chicos y chicas Espero que os haya gustado El vídeo de hoy Aquí tenéis dos vídeos más De dinosaurios Nos veremos en el siguiente Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!